Bueno, nos vamos hasta Colombia para conectarnos con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene información sobre la Eucaristía que realizó la Iglesia en el país por los fallecidos durante la pandemia. Adelante Lida. Gracias compañeros, estimados televidentes. Los saludo desde la ciudad de Bogotá y desde aquí les comparto que atendiendo la invitación hecha por el Papa Francisco para rezar por quienes han fallecido en este tiempo de pandemia, y en los últimos días en la sede del Episcopado, la Iglesia colombiana celebró una Eucaristía por quienes en el país han fallecido a causa del coronavirus, pero también de situaciones asociadas al conflicto armado que vive en diferentes territorios del país, así como por los desastres naturales que han ocurrido recientemente. El encargado de presidir la Santa Misa, que fue transmitida a nivel nacional por diferentes medios de comunicación católicos y plataformas digitales de instituciones de la Iglesia, fue Monseñor Elkin Álvarez, obispo electo de Santa Rosa de Osos y secretario general de la conferencia. Durante su homilía, el prelado, al asegurar que Dios siempre abre caminos de esperanza, propuso tres senderos que ayudarán a entender el sentido de la muerte, el de la oración, el de la fraternidad misericordiosa y el del testimonio de creer. Finalmente pidió la intercesión de María Santísima y dijo, acudamos a ella que es madre, hoy con más fuerza que nunca, para decir al Padre de la vida, concédele Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. En otras noticias, la arquidiócesis de Ibagué, a través de su pastoral social, se prepara para poner a cantar desde su jurisdicción a todo Colombia y extender su generosidad al ritmo de Unidos en una voz. Un gran concierto de música católica que será transmitido por Facebook Live este 28 de noviembre y que permitirá recaudar donaciones para continuar ayudando a los más necesitados en este tiempo. Diez agrupaciones artísticas serán las encargadas de adorar y elevar sus oraciones a Dios en forma de música en este espacio que se desarrollará desde las 7 y 30 hasta las 9 y 30 de la noche, hora Colombia. Es un concierto de música católica y es un apoyo también el que se está pidiendo a una dimensión muy importante en la vida pastoral de nuestra arquidiócesis, a la pastoral social, que tanto bien ha hecho y que tanto bien sigue haciendo y que tanto bien seguirá haciendo en medio de nuestra comunidad en favor de los más pobres del pueblo, en favor de los más necesitados de nuestra sociedad. Esta situación de pandemia lamentablemente está dejando más familias desempleadas y más rostros vulnerables, familias con extrema pobreza, migrantes que cada día llegan más a nuestra ciudad, habitantes de calle, desamparados, población campesina en difíciles situaciones económicas. Es por eso que quiero invitar a la comunidad ibaguereña y tolimense a que se unan a este concierto el 28 de noviembre, a partir de las 7 y media de la noche, en nuestra página oficial de Pastoral Social, FEMU. Sigan el concierto y únanse con su aporte económico. Este aporte económico va dirigido al desarrollo de nuestros programas, a asistencia humanitaria para estos hermanos, y a capacitaciones y a promoción humana. Amigos, eso es todo por ahora desde la capital colombiana. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Compañeros, continúen ustedes en estudio.